hey what's up people today in this tutorial ah te la creíte no mi gente todavía todavía falta todavía falta aprender inglés para hacer tutorial en inglés así que estamos estamos full spanglish aquí resolviendo esta vaina aprendiendo aprendiendo sobre base script resolviendo máquinas de bandit de hecho si no sabes lo que te estoy hablando es primera vez es que ves este tutorial te invito a que te suscribas a mi canal y veas la serie de tutoriales que estamos haciendo en este caso estamos aprendiendo sobre base script y de paso pues estamos practicando en las máquinas de bandit al final de todo este proceso de resolver las máquinas de bandit vamos a hacer un script que lo que el script va a hacer es darnos la resolución de las máquinas que hemos ido resolviendo estas son las contraseñas que ya tenemos vale así que bueno vamos vamos al choque mi gente vamos a ver qué es lo que quede con la siguiente máquina recuerde que el capítulo anterior resolvimos la máquina 8 vale que nos dio la contraseña para la máquina 9 vale de 8 a la 9 así que lo que vamos a hacer es ingresar a la máquina 9 para resolverla aquí lo que vamos a hacer es pues pegar la contraseña que copiamos anteriormente que es para ingresar a la máquina 9 y aquí estamos ya dentro de la máquina 9 vale si hacemos un clear no vamos a poder porque tenemos que hacer un export de term es igual a externo vale le damos entrar a esto y si hago un clear pues igual a no funciona a la perfección hacemos un ls aquí vemos que tenemos un archivo data sin embargo vamos a abrir una siguiente pestaña vamos a hacer windows shift f para que no abra el firefox porque no sabemos en sí que es lo que tenemos que hacer con esta máquina 9 entonces vamos a ver qué nos dice bandit para resolver esta máquina vamos a click over the wire y vamos a ver qué es lo que nos dice para resolver esta máquina 9 deny my chance uno con el relajito en esta cosa de aprender informática que casi todo es en inglés así que algo se te queda algo hay que aprender aquí algo se queda aquí aprendemos sobre esto y también vamos a aprender un poquito inglés por lo menos machucado pero algo se aprende entonces estamos aquí vamos de la 9 a la 10 dice la contraseña para el siguiente nivel está alojado en el archivo data punto txt en una en una recuerda que no sé muy bien inglés vamos atrás es la ipapa si no se sabe no se sabe no pasa nada aquí la bienes resolver y aprender si o no pues estamos aquí gente para eso lo que estamos aquí para resolver y aprender vaya para el carajo esto ni era yo necesito copiar todo esto y se recuperó la cadena vamos a hacer un copia venimos acá pegamos y dice la contraseña para el siguiente nivel se almacena en el archivo data punto txt en una de las pocas cadenas legible por humanos procedida de por varios caracteres de igual ok eso es lo que nos dice no estamos aquí en la máquina 1 y si hacemos un cat de data punto txt vamos a ver qué es lo que nos muestra el chanfle mirense esto mi gente mirense esto se imagina si buscó una contraseña dentro de todo este poco de locura aquí cuando le vamos a llegar gente de hecho mira aquí hay algo interesante tenemos un poco de iguales tenemos password pero no creo que este sea el password porque no es la estructura normal de esto no entonces ponernos a trastear aquí a ver cuál es está interesante está cabrón no pero sin embargo el capítulo anterior vimos algo interesante y es que aprendimos a filtrar dentro de los archivos entonces lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer un clear y aquí vamos a hacer un cat de data punto txt y con el pay le vamos a colar a través de grep vale un filtrado que nos mande por lo menos unos tres iguales porque dice que son varios iguales no dice que eso está alojado vale de varios iguales según nuestro traductor vale procede por varios caracteres de iguales vale dicho esto creo que con tres iguales está bien entonces le damos un enter y me dice a mí que grep input ok ya sé qué es lo que pasa en vez de usar cat aquí nosotros tenemos que usar string string y me dice que string está mal porque faltó la s strings y aquí está la vuelta mi gente aquí está la vuelta the password is y esta es la contraseña para la siguiente máquina entonces lo que podemos hacer ahí también es traernos el último el último argumento vale esto que está acá a través de esto que está aquí hacemos entonces un tail menos n vale uno lo que queremos traer no vale tail es para tomar esto de acá si crea si quisiéramos tomar el principio seríamos head vale y nos daría esto de acá pero entonces como queremos el final usamos te le damos enter y nos muestra entonces la última línea vale si quisiéramos filtrar un poco más lo que haríamos aquí es un awk dentro de comillas simples y paréntesis digo llaves digo llaves perdón aquí podríamos entonces print $2 para quedarnos con esto de acá si le damos enter pues solamente nos quedaríamos con el segundo argumento o sea con esto de acá entonces de esta manera obtenemos la contraseña de la máquina 9 para ir a la máquina 10 vamos a ir acá y lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente vamos a hacer un nano de password of bandit y vamos a agregar acá entonces nuestra nueva contraseña que es machine 9 a la 10 vale hacemos aquí y hacemos un control shift v verdad que sí entonces un control s x y volvemos entonces nuestra máquina 1 hacemos un exit acá y lo que vamos a hacer pues es ingresar a la máquina 10 vale apúntense estos apúntense estos comanditos gente porque nos va a venir bien vale tenerlos a mano para más adelante utilizarlo no sé en cualquier situación que tengamos si colocamos la contraseña que habíamos utilizado anteriormente debería funcionar que es esta de aquí control shift c control shift v y aquí estamos dentro de la máquina 10 vamos a hacer un export export term es igual a x term hacemos un clear ls y aquí tenemos otro data.txt vamos a ver que nos dice acá nuestro bandit para ir a la máquina de la 10 a la 11 nos dice la contraseña para el siguiente nivel está alojado en el archivo data.txt y contiene ah, está codificada en base 64 interesante mi gente, súper interesante esto ahora tenemos un archivo que está codificado en base 64 entonces que pasa si hago un cap de data.txt vale me va a salir esto no en principio pareciera que es la contraseña porque mantiene el formato que usualmente pues utilizamos no sin embargo ven que tiene mucho más caracteres entonces esto no va a funcionar no va a funcionar para poder ingresar a la siguiente máquina si creo que tenemos que hacer es lo siguiente vamos a hacer un cap data.txt de data.txt y esto lo vamos a pasar por base 64 pegado base 64 menos d si lo voy a enterar esto lo que va a hacer esto es que nos va a descodificar de hecho la codificación en base 64 no es segura mi gente o sea si ustedes quieren encriptar un archivo no utilicen base 64 para eso porque miren lo fácil que es de hecho si nosotros quisiéramos encriptar tendríamos que hacer por lo menos esto les voy a enseñar aquí un echo de hola hola mundo y esto lo pasamos por base 64 pero en vez de usar el parámetro menos d usamos el menos w vale y cero si le damos enter aquí está encriptado pues nuestro nuestro hola mundo vale entonces si hacemos un ls bueno no nos va a salir pero este sería la encriptación de nuestro hola mundo vale entonces bueno de esa manera hemos descifrado ya lo que es la contancia de la máquina 10 a través del descifrado bajo base 64 y les acabo de enseñar como pueden encriptar o cifrar en base 64 así que bueno vamos a apuntarnos esto en nuestro archivito por acá vamos a hacer un nano del documento este y aquí hacemos máquina 10 ala 11 estamos imparables gente últimamente estos tutoriales venimos con todo venimos dando batalla venimos cuero venimos salsa venimos activadísimo miente y déjate tu like si te está gustando el contenido déjate tu likecito ahí tú puedes compartir el vídeo para que otras personas aprendan sería muy bueno también me ayudarías un montón así vamos creciendo y aprendiendo todos juntos en el canal vale bueno tenemos esto y vamos a hacer una máquina más vamos a hacer un exit de esto y vamos a hacer una conexión a la máquina 11 claro que sí mi gente vamos para la máquina 11 apúntese mi gente vayan apuntándose estos comandos porque les puede funcionar más adelante aquí lo que vamos a hacer es un cat vale para tener esto acá ya está actualizado y nos vamos a llevar esta contraseña aquí control shift c windows 1 control shift v le damos enter este lo bueno es detener el bcpon o sea la movilidad por teclado es buenísima aquí hacemos un export 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 caramba export ahí está term es igual a x term le damos enter a esto hacemos un clear y aquí estamos activo mi gente si hacemos un ls tenemos otro data.txt vamos a ver qué nos prepara este data.txt vale aquí vamos a ir de la máquina 11 a la 12 y dice la contraseña para el siguiente nivel está en el archivo data.txt ya que hay palabras que no entiendo gente así que sorry de verdad lo siento señores pero bueno todavía tenemos que aprender inglés pues de hecho si ustedes me quieren enseñar inglés si saben de un buen canal de de youtube que enseña inglés ya estoy para suscribirme porque de verdad es necesario entiendo ciertas cosas pero hay palabras que me confunden y no las he interpretado entonces dice la contraseña para el siguiente nivel se almacena en el archivo data.txt donde todas las letras mayúsculas de la a la zeta y minúsculas y mayúsculas de la a la zeta se han rotado 13 posiciones esto se llama el cifrado de César entonces César está haciendo locura hombre la vaina bien que está inventando y que para que la vaina sea más difícil entonces el cifrado de César se inventó hace mucho tiempo vale lo que hace es rotar vale las las palabras o sea es algo parecido al base 64 pero en este caso pues bajo un cifrado diferente que es el cifrado de César vuelvo y le repito lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a hacer un cap del documento data.txt y paralelo a eso con tr vale vale vamos a utilizar vamos a hacer lo siguiente dentro de comillas simples y corchetes decimos que queremos hacer una rotación de la a mayúscula a la zeta mayúscula y de la a minúscula a la zeta minúscula vale es porque queremos hacer una rotación de todas las letras del adhesiario vale vamos a rotar esto 13 veces aquí viene lo interesante no nosotros tenemos que hacer un conteo de 13 entonces si contamos de la a a la zeta el número 13 vendría siendo la m entonces empezamos a rotar desde la n o sea desde la n mayúscula a la zeta mayúscula y de ahí quedaría entonces comenzar con la a o sea de la a mayúscula a la m mayúscula ahora en minúscula será lo mismo de la n minúscula a la zeta minúscula y de la a minúscula a la m minúscula vale una vez hecho esto si le damos enter aquí está la rota del descifrado del cifrado de César entonces de esta manera utilizando tr vale para hacer la rotación y esto que está acá hemos conseguido descifrar esta contraseña vale apúntense estos comandos gente apúntense estos comandos porque les va a funcionar muy bien de hecho les sirve a ustedes pues para hacer más adelante el script que vamos a estar realizando así que bueno gente vamos a dejar el tutorial hasta acá estamos ya en la máquina 12 vamos a ver en el próximo tutorial cómo podemos resolver esta máquina que está realmente interesante tiene dice que hay un archivo que se ha comprimido repetidas veces y bueno tenemos que buscar la manera de resolver eso para obtener la contraseña así que bueno en el próximo tutorial el próximo capítulo vamos a ver cómo podemos resolver esto vale si te gustó el vídeo si has aprendido algo nuevo hoy te agradecería que me regalaras un suscribirte si no estás suscrito tu like y puedes compartir o dejar tu comentario pues vendría bastante bien vale nos vemos en el próximo vídeo gente chao chao pórtense bien hasta la próxima